Ha estado aquí el doctor Sardaña con respecto a los presupuestos de las universidades públicas. Formo parte de un grupo parlamentario que puso un empeño muy importante en las recientes reformas constitucionales en materia de educación. Y dimos una batalla muy importante justamente por las universidades y la educación superior. A partir de esta reforma constitucional es una obligación del Estado en que la educación superior sea obligatoria. Depende de los estudiantes, por supuesto de los jóvenes quienes estén en condiciones de acceder a estos espacios de toma de decisiones. Pero para que este derecho, que es un derecho reconocido a nivel constitucional para los jóvenes y las personas jóvenes de nuestro país, se necesitan recursos. De hecho, muy importante como es la educación, si el Estado no otorga los recursos suficientes. Y por eso es que de manera particular estaremos dando la batalla en el presupuesto de ingresos de la Federación que estamos a punto de discutir en la Cámara de Diputados. Esta misma semana estaremos discutiendo la ley de ingresos para inmediatamente dar paso a la discusión en materia presupuestal. Y déjenme decirles que mi grupo parlamentario además se encuentra coordinándolo el diputado Tonantiu Bravo Padilla, que también fue rector de la Universidad de Guadalajara y por eso es que sabe de estos temas y por eso es que estamos siendo un grupo parlamentario que está comprometido con este tema y no vamos a dejar solas a las universidades porque si apoyamos esta reforma constitucional ahora estaremos empujando con todo el tema de los presupuestos para las universidades públicas de nuestro país. Y también quiero decirles el porqué de mi presencia esta mañana acá. Algunos me decían, bueno, si me han tratado de nos de Guerrero, que hace presentando un informe en Guerrero. Y ahorita que estaba platicando con Beatriz Mujica, le decía que, y ella que también ya ha sido legisladora y sabe de estos trabajos, le decía que muchas veces se cree que quienes somos legisladores plurinominales, que llevamos por la vía de representación proporcional, por una parte no tenemos trabajo, ¿no? Y por otra se parece que no solamente no tienes trabajo, sino que no representas a nadie. Por eso es que me sentí con la obligación de iniciar, como en muchos otros momentos, de innovar y de dar el paso a donde tenemos que darlo. Como legisladora de la cuarta circunscripción, me debo a los votos y a la gente que confió en este proyecto, en esta circunscripción. Y uno de esos estados que conforman la circunscripción es Guerrero. Y por eso es que hoy, al primer año cumplido de labores, me sentía con la obligación de venir aquí a Guerrero a rendirles cuentas de lo que hemos hecho, para que ustedes sepan el trabajo que se está dando al interior de la Cámara de Diputados, pero también para que podamos seguir teniendo comunicación para lo que viene. Faltan dos años que van a ser muy intensos y va a ser muy importante la vinculación que podamos hacer con cada uno de los estados, de la circunscripción, para ir poniendo en la gente los temas que le interesan a Guerrero. No solamente los temas que me puedan interesar a mí como legisladora y en los cuales tengo un compromiso y lucha de muchos años, sino también hacer un compromiso con ustedes para trabajar de la mano de todos los temas que a Guerrero le interesan. Me parece que de manera particular seguir trabajando muy de cerca para garantizar uno de los principales temas que le interesan en Guerrero, que es el tema de la seguridad, donde sin duda hemos empeñado también de manera muy importante esfuerzos en las discusiones en la Cámara de Diputados. Por eso es que hoy, esta mañana, me encuentro aquí rindiendo un informe de labores y también quiero decirles para que, porque podrán ustedes verificarlo, lo hacemos de manera plural. Quienes me conocen saben que soy una persona que trabaja sin distinguir colores. Soy una persona de causas, no de banderas, que es diferente. Cuando tú tienes una causa, trabajas por ella día, noche, no importa el momento en que le estés empujando, sin importar si desde un partido o del otro nos interesa que los temas avancen, no importando, al final de cuentas, quiénes estén de por medio. Cuando tú tienes una bandera, jalas la bandera para tu partido y no se trata de eso. El trabajo legislativo que estamos haciendo y empujando es un trabajo plural, un trabajo que busca beneficiar a la sociedad y que por eso es que hoy, además, por eso quiero agradecer a todos quienes han aceptado esta invitación para estar esta mañana aquí en este auditorio, que como bien lo dijo el rector, la casa de la universidad es casa de todos y por eso es que agradecemos en este espacio plural que todos los que vinieron hoy estén esta mañana, porque creo que nada más hay que darse una vuelta para ver que aquí hay representación de todas las fuerzas políticas de la entidad y por eso también muchas gracias a ustedes por acompañarme esta mañana. Y bueno, voy a entrar en detalles de este informe, voy a tratar de hacerlo muy rápido para darle paso a lo que sigue. Y primero decirles que en el movimiento ciudadano o en este informe, en este primer informe, quisimos hacer un ejercicio de rendición de cuentas, pero más allá de lo formal, más allá de lo que por obligación, los legisladores estamos obligados a rendir cuentas que tiene que ver con el trabajo de la productividad formal. ¿Qué significa esto? Decirles cuántas iniciativas hemos presentado, cuántos puntos de acuerdo, en qué temas hemos trabajado. Esa es la parte formal que está entregada ya a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Quería en esta ocasión, y por eso es que también hemos pedido que haya diferentes comentaristas, contarles la historia, contarles la historia de lo que está sucediendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Decirles qué es lo que pasa allá, porque muchas veces las y los ciudadanos lo sienten como un espacio muy lejano, cuando prenden el televisor y por suerte se topan con el canal del Congreso, hay algunos que sí lo ven cuando tienen un poco de insomnio, y se topan con salas, un pleno semivacío, y parece que ahí no pasa nada y que los legisladores estamos hablando desde la tribuna a los escaños y curules vacías. Y la verdad de las cosas es que podría parecer que hay una inactividad o una falta de interés en los temas, y lo cierto es que hacia el interior hay una vida muy, muy intensa que es importante que ustedes conozcan, y en particular las y los jóvenes que están aquí que son estudiosos del derecho. ¿Por qué? Porque es en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde se están haciendo las leyes que a ustedes eventualmente les va a tocar aplicar, les va a tocar conocer, y les va a tocar conocer de manera profunda. Porque necesitamos conocer las voces de los jóvenes estudiosos del derecho para que además con sus voces nos puedan decir efectivamente si las leyes que muchas veces que se hacen desde un escritor en la Cámara de Diputados tienen aplicación para la gente y del día a día. Y el día a día significa poder hacer justicia a las personas y si esas leyes que estamos haciendo sirven para hacer justicia. Y por eso es que hoy queremos contarles la historia de lo que ha pasado detrás de cámaras, lo que ha pasado en la Cámara de Diputados en temas tan importantes para la Nación que es necesario relatar. En el informe que presentamos y que ustedes podrán descargar en la página de una servidora y en la de diputados ciudadanos, van a encontrar a detalle cada una de las historias de lo que había sucedido. Entre otras, platicarles que dentro de la Cámara de Diputados ha sido muy importante el papel que hemos jugado como un grupo que al final de cuentas no tiene una mayoría pero es un partido que puede ser pisar. Es un grupo que ha buscado en todo momento como Movimiento Ciudadano como les decía, poner por delante las causas y dejar de lado las diferencias. ¿Y qué significa esto? Hemos puesto todo nuestro empeño como legisladores del Movimiento Ciudadano en aquellos temas en los que podemos incidir, en los que podemos transformar, en los que podemos cambiar la realidad de las cosas y eso ha significado meternos de lleno a las discusiones que se han dado en el Congreso hasta lograr esos cambios sustantivos. No somos un grupo opositor, no somos un grupo que nos vamos a poner por oponer a las reformas que se están presentando en la Cámara de Diputados, sino todo el tiempo hemos puesto a disposición de la Cámara, a disposición de los demás compañeros legisladores, la experiencia y lo que tenemos por detrás en el trabajo que cada uno de los legisladores hemos realizado. Así, hemos tenido discusiones tan importantes como la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como ustedes saben, fue una iniciativa que se presentó por parte de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en esta discusión de una propuesta total y absolutamente militarizada, creo que en Guerrero saben perfectamente a lo que me refiero cuando hablamos de una presencia militarizada con tal de garantizar la seguridad, con el pleno reconocimiento de que las condiciones de inseguridad que existen en nuestro país, se requiere este tipo de presencia, pero no puede ser una presencia permanente, ni mucho menos podía quedar una presencia militar en las calles para siempre. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para lograr que esta iniciativa presentada por parte del Ejecutivo se modificara. ¿Y cómo se modificó? Gracias al trabajo de muchas organizaciones y de activistas en la materia que nos permitieron abrir la discusión y poner sobre la mesa muchos argumentos. Entre otras cosas, generamos un ejercicio de Parlamento Abierto que fue el primero más importante que hubo en la Cámara de Diputados para que con la discusión de la Guardia Nacional pudiéramos realmente poner en el centro la necesidad de la obligación que tenemos todos de garantizar la seguridad. La razón principal de ser del Estado mexicano es garantizar la seguridad de sus estudiantes. Y el Estado mexicano no le forma un partido en el poder, no lo forma solamente uno de los partidos. Todos tenemos una corresponsabilidad siendo parte de este Estado mexicano y por eso nos empeñamos en dejar una reforma constitucional que por lo menos en la letra es muy importante para lo que viene por delante. Y ello implicó, entre otras cosas, llevar a personalidades que pusieran en la mesa de la discusión el asunto de lo que implica la militarización de nuestro país. Quienes me conocen saben que he trabajado desde hace muchos años en el tema de las violencias de género. Y siempre que hago esta pregunta, que hoy me voy a atrever a hacerla nuevamente en este auditorio, encuentro la misma respuesta. Cuando yo les pregunto a las mujeres a las que me dirijo si se sienten más seguras cuando hay más presencia de policías en la calle, cuando hay más presencia militar en las calles, la mayor parte me contesta lo mismo que ustedes, compañeras. ¿Se sienten más seguras cuando hay más policías en la calle? No, porque esa no es la única salida. Porque las mujeres necesitamos, tenemos claridad de que para iniciar la seguridad de las personas requerimos más que solamente la presencia policíaca. Se requieren muchas otras condiciones de seguridad y por eso insistimos en ese tema. También quiero comentar que sin duda ustedes saben que estamos en una realidad total y absolutamente diferente a la de otras legislaturas. Hoy en día se encuentra una mayoría muy importante de un solo grupo parlamentario y eso nos ha llevado a empeñar nuestros mejores esfuerzos para lograr cambiar las cosas. Algunos otros del lado en la discusión han sido el tema de extinción de dominio, prisión preventiva o viciosa, la reforma educativa que como les dije pusimos como grupo parlamentario todo el empeño para lograr modificarla, modificaciones a la ley orgánica de la Administración Pública Federal para quienes son estudiosos de las ciencias políticas y de la Administración Pública saben lo importante que es una modificación a esta ley y que muchos de los que estamos viviendo hoy pasan precisamente por esta reforma. Por ejemplo, el tema de los presupuestos que tanto nos interesa es un tema que al haberse reformado la ley orgánica de la Administración Pública Federal toda la capacidad de compra y de adquisiciones se concentró en una sola persona, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Y eso se ha hecho con la intención de poder detectar la corrupción y combatirla, pero también es muy difícil que una sola persona pueda comprar de manera consolidada los mismos medicamentos de los cuales hemos hablado tanto del desabasto y la falta de acceso a estos, esa misma persona está responsabilizada de comprar armamento. Por ella, por ese solo escritorio, pasan todas las compras y esto fue a través de una reforma que se hizo a la ley orgánica, que entre otras cosas tenemos que seguirla muy de cerca porque requerirá modificaciones por esta concentración tan importante que hay. Algunos otros de los temas de los que les quiero platicar, porque además sé que se encuentran aquí también representantes de organizaciones trabajadoras del hogar, para la legislatura de la paridad, para una legislatura que esté integrada fundamentalmente por mujeres diputadas. Es la primera vez que hay 241 mujeres en el Congreso de la Unión, es muy importante dar los pasos en las reformas que nos permitan garantizar los derechos a las mujeres. Y uno de esos primeros pasos que teníamos que dar, porque sabemos la importancia que tiene el trabajo doméstico remunerado, es decir, todo lo que se hace en nuestras casas todos los días, desde lavar trastes, cuidar a niños, hacer comida, todo lo que eso implica, necesitábamos reconocer por ley los derechos sociales de quienes se dedican al trabajo del hogar. Y las mujeres todas nos pusimos de acuerdo para que una reforma de esta naturaleza no tuviera que esperar más. Y esa es una de las reformas más importantes para las mujeres que se logró conquistar. Hoy en día, las personas que se dedican al trabajo del hogar podrán acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social para darse de alta y contar con esta seguridad. Sin duda, todavía falta mucho por hacer para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar, pero fue un paso muy importante porque hay que decir, lo que se hace en casa es trabajo. Y como trabajo, tienen que tener los derechos reconocidos. Otro de los temas muy importantes y que seguramente vendrán muchas discusiones de por medio, porque además en una entidad como Guerrero se saben lo que implican los temas electorales. Las reformas secundarias que vendrán después de haber conseguido la paridad en todo es una discusión que tendremos que dar. Hemos logrado el reconocimiento a nivel constitucional de lograr la paridad de las mujeres en todos los cargos de toma de decisiones públicas, en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. Y esas leyes de que harán posible esa realidad de que las mujeres estén representadas con voz pública en todos los espacios de decisiones públicas es algo que todavía está en construcción y que espero que estemos muy cercanas para cuando se dé esa discusión generemos los lineamientos y mecanismos que realmente garanticen la presencia de las mujeres como magistradas, como juezas, como gobernadoras, como alcaldesas, como mujeres en todos y cada uno de los espacios donde se toman decisiones. Y por eso se reconoció la paridad en todo, pero viene una gran discusión para legislar y hacer posible que las mujeres estén en estos espacios. Y de manera particular está también pendiente legislar en violencia política contra las mujeres. Aquí tenemos varias mujeres, si no es que muchas, la gran mayoría de las que conozco, que son sobrevivientes de la violencia política, que han tenido que batallar contra la violencia política y que seguimos aquí, en el espacio público, dando la batalla, caminando unas junto a otras, apoyándonos, sabiendo lo que implica la violencia política. A todas ustedes, compañeras, que les digo, somos compañeras de lo mismo, sabemos que tenemos, ya no por nosotras, que legislar sobre la violencia. Desafortunadamente, esa violencia ya está ahí y ya la vivimos. Tenemos que legislar para hacer que las mujeres que vienen detrás de nosotros no tengan este camino tan empedado como ha sido por el que hemos nosotras transitado. Y en eso también sé que esta Alianza Plural de Mujeres que hoy se encuentra aquí hará posible que legislemos en materia de violencia política hacia las mujeres. Otro tema que quiero tratar y con eso ir cerrando este mensaje que les quiero dar esta mañana es que esta legislatura de la paridad y quienes me conocen también saben por qué lo he dicho en diferentes ocasiones, no solamente se trata de más mujeres en espacios de toma de decisiones. Es la primera vez que hay 241 diputadas y hay la mitad de mujeres senadoras en el Congreso de la Unión en la primera vez en la historia. Pero estos siguen siendo números. El paso que teníamos que dar una vez conseguida esta paridad era que esos números no solamente se queden ahí. Y ha sido muy importante trabajar de manera integrada juntas, de manera plural con muchas dificultades porque venimos de diferentes procesos pero tratar de trabajar haciendo estrategia para avanzar juntas que lo que nos permitió que también por primera vez en la historia estas mujeres en la Cámara de Diputados presiden las comisiones más importantes. Era muy común que las mujeres que llegábamos a los espacios de toma de decisiones no mandaban a las comisiones de asuntos sin importancia, esas comisiones que no manejan presupuesto, esas comisiones que no necesariamente dictaminan y que entonces eran para las mujeres. Hoy en día las diputadas del Congreso de la Unión de esta legislatura de la paridad presiden las comisiones más importantes. Hacienda que es una muy importante que estará discutiendo la ley de ingresos, justicia, puntos constitucionales, gobernación, seguridad, todas esas comisiones están presididas por mujeres y eso se logró gracias a la unidad de todas para lograr avanzar. Y no solamente eso, hoy en día tenemos dos mujeres presidiendo ambas cámaras del Congreso de la Unión, algo que por primera vez en la historia será tener dos mujeres al frente del Congreso y eso es muy importante y esto se debe gracias al esfuerzo, al trabajo, al empeño y yo les he dicho también al insistencialismo de muchas de las mujeres que hemos trabajado para que hoy en día cada vez mis mujeres estén en los espacios de toma de decisiones y por eso muchas gracias a todas ustedes. Muchas gracias a todas las mujeres de Guerrero en particular a las mujeres de Guerrero porque ellas saben la historia que hay detrás para conseguir la paridad. Estas mujeres de Guerrero a lo mejor no todo el mundo lo sabe y es importante que lo sepan porque las tienen que reconocer fueron las primeras en imponer en llevar juicios y su protección de derechos ciudadanos a los tribunales electorales. Gracias a esos juicios y a que también dentro de las instituciones electorales hemos tenido aliadas y aliados es que hoy hay tantas mujeres diputadas tantas mujeres senadoras y tantas mujeres en puestos de toma de decisiones. Esas mujeres incluso se pusieron en riesgo. Esas mujeres muchas veces me llamaron en la madrugada porque estaban siendo amenazadas y es gracias a ellas que pusieron esos primeros juicios que después dieron lugar a sentencias y más adelante a jurisprudencias que hoy podemos decir que las mujeres tenemos los espacios que merecemos porque muchas otras han hecho el trabajo para que puedan llegar. Muchas gracias a todas ustedes en especial a la red de mujeres de música y a la luz. Y ya no quiero entretenerles más hay mucho que informar del trabajo que hemos hecho y de este trabajo lo que les quiero decir es que además por supuesto soy una persona comprometida con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y ya estamos trabajando a fin de lograr la interrupción legal del embarazo y legislar para que esto se logre. Después de haberlo conseguido en Oaxaca esperemos que muchos otros estados se vayan sumando a esta marea verde que en el caso particular y con mis compañeras feministas en el Congreso vamos a dar la batalla en el Congreso Federal para poder permitir el derecho a decidir de las mujeres mexicanas particularmente de las niñas y niños de las niñas en este país. Decirles un tanto para que se den cuenta de la importancia que tiene la interrupción legal del embarazo y la aplicación de la norma 046. hoy en día en nuestro país al año están naciendo 11.000 niñas y niños de madres que son niñas madres de 10 a 14 años cada año 11.000 niñas porque no son ni siquiera adolescentes son madres y por eso tenemos que garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas y las mujeres en nuestro país. muchas gracias. Lo último que quiero decirles es que también soy una persona comprometida con la transparencia podrán encontrar en todos mis sitios toda la información que debo de presentar mi declaración actualizada 3 de 3 las 3 declaraciones patrimonial fiscal y de intereses actualizadas para que conozcan la situación patrimonial de mi trabajo y de lo que he generado durante todos estos años de trabajo como política también informo a través de la plataforma del INAE de comisiones transparentes todas las comisiones que se hacen dentro del país y fuera del país y los gastos de donde provienen y por eso es que además ahora estamos impulsando junto con otras mujeres una 3 de 3 diferente una 3 de 3 que queremos llevar a la legislación que tiene que ver con atender el tema de las violencias de género queremos que todos los que estén comprometidos con el combate a las violencias de género presenten una declaración de no acoso sexual que nunca hayan tenido un señalamiento de acoso sexual de no ser deudores alimentarios es decir que no deban pensiones alimentarias de no haber sido señalados por violencia de género por eso sería yo sé que muchos hombres van yo quiero ver primero los hombres que van a decir yo sí presento mi 3 de 3 porque estoy comprometida comprometido con acabar con la violencia de género y ser los primeros en Guerrero que me lleguen con su 3 de 3 y empujen esta legislación en el Congreso también de este Estado bueno ya no quiero entretenerles mucho quiero solamente decirles que de verdad en mí tienen a una persona aliada comprometida con las causas que está dispuesta a seguir trabajando de manera muy intensa y de manera particular en lo que resta de esta legislatura que sepan que estos dos años en el tema presupuestal pero cualquiera otro que requieran siempre me van a encontrar quienes me buscan saben que con mandar un mensaje vía las redes sociales siempre me van a ir así que ahí estoy para servirles y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su presencia